Os damos la bienvenida a otro episodio del podcast Calma, Claridad y Confianza. Hoy vamos a hablar de sectas de gurús. Gurús peligrosos, psicópatas, narcisistas y una serie de trucos psicológicos para saber detectarles. Y, ojo, ¿y si Rocío y yo tenemos una secta aquí en Como en Casa y en realidad somos gurús narcisistas y psicópatas? ¿Qué pruebas puede haber ahí en nuestro comportamiento para que sepas si somos tóxicos o no? Rocío, ¿me vas a hacer un análisis psicológico a ver si soy un gurú psicópata narcisista de una secta o cómo vamos a hacer? Cuéntanos señales que indiquen que podríamos estar dentro de una secta. Puede que quieras empezar diciendo qué es una secta y qué no es. Definiciones. Cuéntanos. A ver, lo que me sucedió el otro día, ya lo comenté, es que cuando empecé a ver el documental de la secta Nexium y estaban describiendo qué técnicas utilizaban, qué estrategias, qué costumbres o qué formas de utilizar el lenguaje, dije, creo que tenemos un punto sectario. Lo que pasa es que luego no vamos subiendo a niveles de peligrosidad ni atentamos contra la voluntad o la libertad de nadie. Pero, por ejemplo, las sectas, que estamos hablando de sectas destructivas, que lo que hacen es minar la voluntad de la persona que entra. Destructivas, bueno, pues la misma palabra lo dice el lenguaje, acaban quitándoles mucho dinero, obligándoles a renunciar a su vida familiar, su vida personal, a participar en rituales tipos sexuales o satánicos. Pero, claro, esto lo van haciendo muy poco a poco, muy gradualmente. Si alguien conoce, vamos a ver, yo he conocido a personas que han estado en sectas y que aparentemente eran perfiles normales y sanos, ¿no? No podía sospechar, porque los pasos son tan graduales y la forma de manipular es tan sutil y tan gota, 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 que acabas entrando en un estado psicológico muy adictivo, además, en el que empiezas a relativizar, porque te ayudan a entrenar el relativizar a, bueno, actividades que no te plantearías en el primer momento ni loco, ¿no? Nadie entra en una secta, porque es que al principio no es una secta ni funciona como una secta. O sea, te captan con cursos. Bueno, nosotros hicimos un, ¿verdad?, un acercamiento a la cienciología. Bueno, cada uno por su lado. Yo fui con unos amigos, entré, que está por el centro de Madrid, la Iglesia de la Cienciología, y me metí, como curioso, a ver qué había, porque había, era como una tienda al público llena de libros y cursos, y te hacían un test gratuito de personalidad. Entonces yo me metí ahí, me puse a ver los libros y se me acercó una señora y le dije, oye, yo quiero hacer el test, ¿me lo haces? Y me dijo, claro, por supuesto, pasa por aquí. Pasó por ahí, me dio unos papeles para rellenar y luego me hizo el famoso test ese, que agarras una cosa de metal que supuestamente te dice cómo está tu energía, ¿no? Y entonces yo por dentro iba ahí a vacilarla y a ver de qué iba, ¿no? A ver cómo me intentaban captar. Y empezó a hacerme preguntas y lo que recuerdo es que me dijo, bueno, piensa en algo que te preocupe. Y entonces empecé a pensar en algo que no me preocupaba nada y que me daba mucha alegría, que era imaginarme a mi madre dándome besos diciéndome lo guapo que soy. Y yo así, claro. Y de repente la máquina tenía un palo que hacía así, ¿no? Que supuestamente se movía según cómo tú te ibas sintiendo, pero seguramente era aleatorio. Y de repente hizo así, me dijo, ¿ves? Ahí es algo que has pensado en algo que te preocupa, ¿no? Y yo sí, la verdad. Estaba pensando en un amigo que ha muerto hace poco y sí, fue muy duro, la verdad. Todo esto yo pensando en mi madre dándome abrazos, sonriendo. Y ella, claro, joder, lo siento mucho. Y se la veía una mujer vulnerable, sensible, intentando agradarme, que debía ser una de las peones que utilizaban ante el público, no lo sé. Y bueno, siguió el test y yo le dije, bueno, me dijo, quédate aquí rellenando si quieres y luego pasó a por él. Y nada, era un test larguísimo de rellenar mil preguntas y me fui, simplemente. Claro, es que esta no es una mujer malvada con intenciones de que voy a captar este para nuestra secta. No, ella realmente está viviendo como que te está ayudando y que te va a invitar a un lugar donde vas a ser bien recibido y vas a obtener muchísimos beneficios emocionales. Claro, le han moldeado su mapa psicológico o más bien ella lo ha moldeado estando ahí dentro, que ahora hablaremos de hasta qué punto uno debe tomar responsabilidad de lo que hace o no hace, porque una de las cosas que hacen estas sectas es utilizar sabiduría antigua y una serie de técnicas que son muy poderosas y las bastardizan y las utilizan para captar a la gente utilizándolas de forma manipulativa y superficial. Técnicas que en realidad son muy válidas y poderosas a nivel psicológico y espiritual. Pero claro, todo poder conlleva gran responsabilidad y lo puede uno usar para el mal o para el bien. Y bueno, luego hablaremos de eso. ¿Hasta qué punto uno es responsable? Porque hay que tener cuidado también con algunas víctimas de sectas que, desde mi perspectiva, y siendo un poco abogado del diablo, parece que cuanto más culpable y malo es el gurú ese que les hizo hacer cosas o les hizo daño o les manipuló, cuanto más malvado es el gurú y más culpable, más víctimas son ellas y más pueden reforzar esa identidad de víctima. Y hay que tener cuidado ahí también, ¿no? Y eso pasa en cualquier ámbito. Si me parece que mi pareja es egoísta, en el fondo hay un punto que ya me echó adicto a que él sea egoísta, entonces cuanto más egoísta soy yo, más es él, más generosa soy yo. Y cuanto más malo es él, más buena soy yo. Y sigo jugando el papel. Sí, es muy peligrosa la gente que dice que no tiene prejuicios, que no tiene rasgos racistas, etcétera, etcétera, que no es xenófoba. Esas son las más peligrosas porque no tienen conciencia de su propia sombra y no quieren mirar ahí y simplemente la rechazan, ¿no? Y solo quieren ver la parte blanca, limpia, entre comillas. Eso también podemos desarrollarlo porque hubo en un juicio contra un hombre afroamericano en Estados Unidos que supuestamente era inocente y hubo un abogado que le quiso defender, ¿no? Porque supuestamente había matado y violado a una mujer blanca. Y este abogado, muy espabilado, eligió al jurado solo personas que habían admitido que tenían rasgos racistas porque sabía que los que afirmaban no ser nada racistas eran los peores de todo. Entonces creo que se ganó el juicio. Bueno, otro día desarrollaremos este tema que he hablado con Jorgen varias veces porque es fascinante cómo funciona el tema de la proyección psicológica y cómo todo lo que no queremos ver en nosotros porque nos da miedo y porque lo rechazamos y lo etiqueteamos como malo, inválido o lo que sea, lo proyectamos fuera y empezamos a señalar con el dedo. Tanto lo malo que no nos atrevemos a ver, lo negativo, que consideramos repugnante, lo ponemos malo y decimos, mira ese imbécil, qué arrogante, es qué mala persona, qué narcisista, etc. Y también lo bueno, positivo, la grandeza que no nos atrevemos a ver en nosotros. Y entonces decimos, ah, el gurú, mira qué perfecto es, es que es tan buena persona, que es tan sabio y toda esa grandeza nuestra la ponemos fuera. Que esto es lo que pasa con las sectas, ¿no? Lo más peligroso de las sectas, llegó un momento que peligra incluso la vida de la persona, ¿no? Sabéis que hay muchas sectas que han acabado invitándoles a suicidarse porque iba a llegar el fin del mundo y cosas de esas, ¿no? Les encanta, por cierto, llevar a la gente a un, como un límite psicológico, a una situación límite, como que se va a acabar el mundo o que llega una nueva era o que va a llegar el Mesías o que, como un punto de no retorno, que el hecho de tener ese punto en una línea del tiempo y que se va a acercar y hay que prepararse para ello, te sitúa en un estado psicológico especial, ¿no? Como que hay un objetivo común en el que estamos todos y tal. Pero uno de los peligros es que anulan poco a poco el pensamiento crítico y cada vez que alguien cuestiona las ideas del líder o de la secta, lo que hacen es darles siempre la vuelta como si fuera una resistencia. Como, ¿sabes? Le dices, ¿no? Eso lo ves. Esto es una resistencia que demuestra que estás proyectando, ¿no? Por eso a veces digo, cuando uno pone un límite, o en terapia, por ejemplo, y cuando alguien te cuestiona y tú le dices, ¿no? Puede que estés proyectando y tal, esto es lo que hacen las sectas, ¿no? Interpretar el cuestionamiento como una resistencia y que está impidiendo que se liberen espiritualmente o emocionalmente, que viene de una creencia antigua que ha de ser reprogramada. Entonces, poco a poco la persona siente estrés ante cuestionar las ideas de la organización. Sí, una de las razones, y veremos varias, por las que, como en casa, nuestra comunidad no es una secta y siempre os animamos a que nos cuestionéis de la manera que queráis, en privado y en público, una de las razones por las que nosotros no somos una secta es porque intentamos potenciar vuestra individualidad. En el mes 7, que empezamos a trabajar sobre las fronteras fuertes y flexibles, lo que estamos empezando a hacer es a desarrollar un ego, un yo independiente, distinto y relativizando. Esto quiere decir que independiente es que tú tienes tus ideas, tus creencias y tu mundo interno y yo tengo mis ideas, mis creencias y mi mundo interno. Una de las grandes trampas que sucede en las sectas espirituales es que con la excusa de la conciencia no dual, también conocida como la afirmación de todo es uno, que es una verdad espiritual que se puede comprobar a nivel empírico y ahora cuando entremos en la etapa de despertar y desarrollar la vamos a practicar, puede conllevar un problema y es que muchos gurús que han tenido despertares espirituales y han tomado conciencia de la no dualidad y de cómo todo es uno, han llegado a ese punto de despertar sin haber desarrollado antes una madurez psicológica. Por lo tanto, sus neuras se las han llevado a la iluminación. Es decir, con la excusa de todos somos uno, ah bueno, como todos somos uno, tú y yo podemos tener sexo porque tú eres yo y yo soy tú, entonces ¿por qué no unirnos y tener sexo? ¿Por qué no unirnos todos? Tengamos sexo todos, todos somos uno. Si te resistes, te estás resistiendo a la verdad espiritual más importante, que es la conciencia de unidad. Y claro, aquí es donde entra la trampa. Cualquier comportamiento poco ético del líder, el gurú o el profesor o profesora, si lo cuestionas y dices, eh, ¿qué está pasando aquí? Te dicen, ah, estás proyectando, estás proyectando lo que no quieres ver en ti en el gurú, necesitas más trabajo, necesitas más meditación. Entonces no se puede cuestionar nada. Por eso nosotros os invitamos a que nos cuestionéis, que veáis un comportamiento en nosotros que os parece tal. Decidlo abiertamente, podemos estar de acuerdo o no, pero queremos que tus fronteras se abran a una conciencia de unidad, a vivir esa experiencia de todos somos uno, pero ojo, también sabiendo cuándo cerrar esas fronteras. Porque si de repente un gurú te dice, oye, me das un besito y tú no quieres, ahí estás cerrando la frontera y dices, no, cierro frontera, no, nada de besos. Pero claro, si te intenta venderlo, que no, que todos somos uno, ábrete. Y tú dices, bueno, es verdad, claro, si me abro voy a despertar más, venga. Pues mucha gente cae en eso, ¿no? Y es peligrosísimo. Por lo tanto, el punto uno para diferenciar si estamos en una secta o no, es como con la excusa de todos somos uno intentan que pierdas tu individualidad, tu sentido del yo individual y distinto, ¿vale? Con tus creencias y tu mapa del mundo y tu historia personal. En el momento en el que intentan alejarte de eso, ahí puede haber comportamientos dañinos hacia ti y hacia otras personas, como puede ser tu familia. Por eso nosotros estamos aprendiendo a desarrollar un yo fuerte y flexible. Las dos, no solo flexible, porque demasiado flexible se vuelve vulnerable. Demasiado fuerte se vuelve rígido. Por lo tanto, hay que combinar las dos. También utilizan técnicas psicológicas basadas en ciencia, similares al ejercicio de Buscando la amenaza, pero lo hacen, claro, resignificando las sensaciones que uno siente. Y entonces hacen el, por ejemplo, si alguno de los adeptos de los miembros de la secta dice que se está sintiendo amenazado o inseguro o por alguno de los ejercicios, lo que hacen es coger esa sensación de amenaza y darle el significado de que está madurando o que el hecho de sentirla, sentir esa sensación, lo interpretan de una manera que esté a favor de la secta o de la actividad que estén realizando. Entonces empiezan a reinterpretar todas las sensaciones. Si uno, un miembro, por ejemplo, se empieza a deprimir por estar aislado de su familia o siente culpa por haberse ido aislando de su familia, lo señalan los miembros de la secta como una señal de que está creciendo espiritualmente y que está ahora mismo en ese desierto que hay antes de la gran iluminación. Y que instrumentalizan e instrumentalizan la espiritualidad y a las figuras, pues, por ejemplo, les dicen que les animan a que se alejen de su familia porque lo de dentro es bueno, lo de fuera es malo. Y les dicen cosas como está siendo como Buda, que se alejó de su familia para buscar el sentido de su vida y fíjate todo lo que nos ha ayudado al resto de la humanidad para encontrar su dharma. Y entonces te ayudan a ir identificándote con figuras como Jesucristo, como el Buda, como... Bueno, depende del tipo de secta, ¿no? Para ir justificando esas acciones que para ti están creando una sensación de incongruencia, pues tienen mil formas distintas de reinterpretarlas para que te adaptes a ello. Son unos genios del reencuadre de significado que llaman en programación neurolingüística y es como lo que... A través del lenguaje facilitan que pases de creer que una experiencia o un comportamiento significa una cosa y que pases a creer que significa otra para que ellos puedan, a través de ese comportamiento, aprovecharse de ti. Por eso, también lo que estamos haciendo como en casa y en Más Meta es enseñaros la psicología del lenguaje y cómo la estructura del lenguaje nos influye a nivel cuerpo-mente, a nosotros y a los demás. Y como dijo mi mentora, Marilyn Woodsmal, una genia de la programación neurolingüística, una de las primeras master trainer del mundo en ese área, una vez me dijo la hipnosis no funciona conmigo. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Y me dijo porque estoy semánticamente entrenada. Y en ese momento me terminé de enamorar de cómo influye el lenguaje en el sistema cuerpo-mente y empecé a estudiarlo a fondo y a tomármelo muy en serio porque no quería ser hipnotizable por políticos, gurús, amigos, familiares y por mí mismo, ¿no? Con las auto-hipnosis que nos montamos, como ya hemos indagado mucho en los audios. Una cosa importante que sucede en las sectas, sobre todo en estas comunidades espirituales y de desarrollo personal y autoayuda, es que tú cuando vives una experiencia de transformación en un entorno así, lo que pasa es que tus fronteras psicoemocionales se abren porque estás a flor de piel, estás muy vulnerable y te estás abriendo a un humano o a un grupo de humanos porque te han aportado valor. Ahí es donde tienes que tener extremo cuidado porque inevitablemente como ser humano vas a generar un vínculo al abrir tus fronteras ¿vale? y tu corazón por haber vivido esa transformación en ese momento la gente mala la aprovecha para no crear un vínculo sano de amistad y de igual a igual estamos en un camino de crecimiento sino yo estoy arriba yo te he generado esta transformación me debes algo y yo soy el ser en el altar elevado e iluminado que te ha dado esto y se crea ahí una reciprocidad que es una de las leyes de la influencia más probadas científicamente y uno se siente obligado a dar algo y uno empieza a creer que esa transformación vino de fuera por eso Rocío y yo siempre insistimos en que los cambios los haces tú nosotros señalamos a ciertos lugares pero eres tú la persona que agarra ve la dirección se pone a caminar ahí y genera los cambios por sí sola por lo tanto el otro día Bea me decía en la comunidad gracias maestro y le contesté de nada de nada maestra porque para mí vosotros sois maestros esto es una relación cibernética lo que significa que yo te hago coaching a ti y tú me haces coaching a mí de forma indirecta aunque no lo creas yo te doy retroalimentación y tú me la das a mí por lo tanto somos iguales en este camino y eso es algo que hay que tener en cuenta nada de altares nada de altares cuando vivas una transformación date una palmadita a ti en la espalda porque el cambio lo has hecho tú claro porque ya no no tenemos que ir solo enfocarnos en sectas sino algo que has comentado también estos trucos dialécticos manipularnos a través del lenguaje no se usa solo en la secta sino en política en la empresa incluso y en la familia y entonces darnos cuenta de estos trucos dialécticos y cómo uno usa el lenguaje más consciente o inconscientemente para dirigirte hacia un lado u otro te protege de la manipulación a nivel político a nivel social me acuerdo que una amiga en el colegio me llamaba manipuladora porque me ha venido a la mente porque yo siempre cuando quería que ella respondiera una opción empezaba la frase siempre a que esto es mejor que esto como ya dirigiendo la respuesta y si analizamos los discursos políticos por ejemplo lo hemos hablado aquí alguna vez y lo tengo en vídeos cómo usan el lenguaje como desaceleración económica en lugar de enlentecimiento económico en lugar de crisis los eufemismos eufemismos sí y incursión aérea en lugar de ataque con bombas ministerio de defensa no ministerio de ataque Lidia comenta alguna vez he sentido alguna sensación extraña como en casa en concreto cuando Íñigo pone límites sobre cómo opinar cómo preguntar cuando parece que se enfada si preguntamos de forma no adecuada por eso comenté una vez lo del sumiso positivo agradezco poder expresarlo pues mira vamos a elaborar sobre esto si me si me recuerdas cuál fue mi respuesta específica o sea a qué respondí específicamente y dónde supuestamente me enfadé a ver en como en casa por ahora hay seis reglas muy claras son reglas bastante benévolas y nada dictatoriales yo creo cosas como si haces una pregunta responde lo que crees que es la respuesta tienes si quieres comentar y hacer preguntas tienes que tener tu foto de perfil son es una página corta que hay que leerse una vez entras y a mí lo que me molesta es que llegue una persona a la comunidad no se lea las fronteras que es la página primera que ves y bueno entiendo que pase una vez pero cuando ya empieza a comentar sin su foto de perfil que no podemos ver quién es y aquí queremos ver a gente real entonces queremos ver su cara y si no pues tiene todo el derecho de no participar pero la regla es si quieres participar tienes que tener al menos tu nombre real no tiene que ser tu apellido y una foto de ti que se te vea la cara ¿sabes? porque si vienes a mi casa que es como en casa que te estoy invitando a mi hogar para que compartamos crecimientos y prácticas psicológicas pues nunca vendrías con una careta ¿no? con la cara tapada hola soy soy friendly 843 te diría ¿cómo? ¿quién eres? entonces cuando alguien no sigue esa regla automáticamente le digo oye si lo vuelves a hacer ponte la foto por favor porque si lo vuelves a hacer te voy a tener que cerrar la cuenta y algún momento creo que lo que se refiere Lidia alguien empezó a decir lo que teníamos que hacer a nivel de proyecto y dio por hecho lo que conlleva llevar un proyecto así y el liderazgo que hay que pasar y las neuras y miedos que hay que superar para tener éxito en esto entonces y además no le habíamos pedido opinión en cómo dirigir esa parte del proyecto por lo tanto no toleré y dije que no otra de las cosas que estamos entrenando en esta comunidad es aprender a decir que no con confianza entonces si me veis a mí diciendo no con confianza oye esto no lo hagas o esto no es así tienes todo el derecho a decir ah vale no estoy de acuerdo por supuesto y y decidlo por favor y también entender que Rocío y yo estamos intentando construir algo que funcione con nuestros valores que esperamos que los compartamos todos y si no no pasa nada y hay seis reglas muy sencillas el otro día me escribió una persona una pregunta por privado y para escribirnos la regla seis es si quieres preguntarnos algo piensa por ti mismo sal de tu zona cómoda y cuando nos hagas la pregunta contesta lo que crees que es la respuesta no tiene que ser nada perfecto pero es para que entrenemos el fortalecimiento de nuestro guía interno y la persona me hizo una pregunta y ya y le contesté cuéntame que crees tú que es la respuesta y no me ha contestado todavía no me tiene que contestar no pasa nada pero yo pongo el límite y digo no te voy a contestar contéstame tú muchas veces sí sí perdona sigue no que precisamente cada regla está pensada en el beneficio de la persona a nosotros en realidad debería darnos igual que pusiera la foto o no pero es como por respeto a los demás luego la regla de cómo responder efectivamente estamos tratando de fortalecer entrenar la capacidad de ver que las respuestas están en ti o ver cómo aplicarías lo aprendido hasta ahora a esta pregunta o sea que no son reglas aleatorias fruto del capricho sino algo que hemos pensado concienciadamente durante meses para que tengan un beneficio individual y general claro porque lo que queremos es crear un contexto una serie de condiciones para que emerja el cambio en nosotros y el desarrollo Lidia ha comentado también a veces y muchísimas gracias Lidia por abrirte y contarlo de verdad o sea gracias por tu coraje y estar compartiendo esto porque es lo que queremos dice Lidia y esto seguro que le ha pasado a más de una persona y me ha pasado a mí antiguamente en comunidades y dice a veces no escribo por si digo algo negativo o una vez que le dijiste a alguien todavía por ahí a ver sal de tu zona cómoda equivócate y permite que yo te diga oye por ahí no mira no las reglas dicen que eso no se puede o por qué no miras por esa dirección equivócate si yo sé que lo vas a hacer con tu buena intención porque quieres crecer quieres desarrollarte y quieres aprender pero claro a mí me gusta dar retroalimentación honesta lo que otros podrían llamar es que Íñigo da mucha caña joder si lees un poco entre líneas ves que hay cariño ¿sabes? por ejemplo a Bea le doy mucha caña pero le pongo un guiño de vez en cuando ella sabe que estoy ahí y la quiero ayudar y yo creo que se ve cariño no sé a lo mejor lo proyecto yo y los demás no proyectan cariño en mis palabras pero a mí me gusta ser así o sea ser a veces no no porque me ha costado años llegar a atreverme a decir lo que pienso lo que siento con confianza y todavía me pasa a veces que hay cosas que me callo o que no me atrevo como cualquier humano o sea estoy aprendiendo también y te has ido trabajando la necesidad de agradar que tenías bien instalada y que el otro o sea y darle al otro la responsabilidad de cómo se siente con tu respuesta no hacer la tuya también esa responsabilidad entonces estar midiendo cada palabra y a veces son respuestas neutras pero como estamos acostumbrados a adornar todo ¿no? son respuestas neutras en el audio del mes 7 cuento una analogía que es imagínate a dos personas en clase de boxeo está María y Juan ¿vale? y están los dos aprendiendo a hacer sombra ¿no? y está el profesor imagínate que yo soy el profesor y le digo a los dos ¡eh! sube la mano que te has perdido la defensa porque han puesto así y hay que tener la mano aquí tapándote la cara defendiéndote María por dentro en esa experiencia que yo le he dado en esa retroalimentación en lo que yo le he dicho proyecta el significado de joder qué bien Íñigo se preocupa por mí porque me proteja mejor genial estoy aprendiendo qué bien Juan en cambio la misma experiencia proyecta el significado de es que Íñigo le caigo mal yo creo que me odia además yo soy un poco torpe yo creo si yo creo que me tiene manía fíjate misma experiencia y he dicho la misma frase a los dos levanta la mano mismo tono de voz mismo todo y esto me ha pasado a mí me pasaba iba yo a artes marciales y proyectaba todo tipo de historias macabras uff le caigo mal tal y me estaba parloteando luego horas y sabes qué me pasó que me perdí de muchos aprendizajes valiosos por estar pensando en le caigo mal o qué borde ha sido o no sé qué en lugar de centrarme en el aprendizaje y a medida que he ido soltando esos significados macabros como que ya cada vez me tomo las cosas menos a nivel personal no me afecta si alguien es borde o sea pues si el señor del supermercado no me dice buenos días qué tal estás y me hola me da igual sigo con mi día es que antes ay qué borde no qué amargado macho podría ser simpático me da igual ahora no siento nada a lo mejor un día me pillas cansado y sí pero os animo a que participéis escribidme por privado cuando queráis usadme coño usadnos que para eso estamos y no os toméis lo que os damos de retroalimentación a nivel personal y tampoco os lo toméis como la verdad absoluta lo que decimos simplemente nuestra perspectiva una cosa muy interesante que hacen los gurús sectarios es que ellos no vienen de ningún linaje en particular son los iniciadores de un linaje son no te dicen sus fuentes la mayoría han estudiado varias fuentes pero no son ellos que han tenido de repente una epifanía y ahora se han vuelto dios o el mesías y no hay nadie detrás en sus linajes rocío y yo en cambio estamos todo el día mencionando de todos los linajes que venimos todos nuestros maestros y los diferentes modelos de los que bebemos para crear y sintetizar nuestra metodología entonces esa es otra señal a detectar en las sectas si el líder o la líder no tiene ningún linaje detrás y afirma haber tenido una iluminación o una epifanía que ha venido de la nada y no hablan de que bueno puede pasar ¿no? le puede pasar a algún humano históricamente se ha contado humanos que han vivido iluminaciones y luego la gente se ha acercado a ellas y les han compartido y les han enseñado lo que vivían como Ramana Maharshi por ejemplo ¿qué opinas de Osho? pues pues fíjate fíjate opino dos cosas opuestas por un lado me parece un tío brillante me parece yo creo que sí había conectado con algo profundo y elevado estaba muy conectado el tío pero se le fue de varas y al principio yo creo que era una comunidad sana y funcional pero en cuanto empezaron las orgías las drogas y los ocho Rolls Royce los relojes de oro y los pensamientos grandilocuentes pues bueno es que ¿sabes el problema también que veo mucha gente en el que cae? y es que construye toda su identidad en base a una comunidad o a un gurú o a un método y creo que es muy peligroso porque claro ¿qué pasa? que si te lo quitan o te echan de ahí tu identidad se rompe completamente pierdes todo pero esto puede ser tu empresa también no tiene que ser una comunidad el sentido de pertenencia en cualquier ámbito o sea yo soy esta empresa soy esta misión soy esta tal y es que como en casa al menos mi idea es que construyamos una comunidad y trabajemos por una misión que es transformar los malentendidos del miedo en calma claridad y confianza a través de una metodología cada vez más accesible rápida sencilla y más poderosa y que en conjunto en comunidad vayamos hacia allá apoyándonos en esta interdependencia y también que luego cada uno vaya a su casa y construya su propia comunidad con su familia sus amigos y sus proyectos y que yo por ejemplo veo mi identidad en varias comunidades por ejemplo los que están desarrollando nuestra aplicación móvil y una nueva red social pues me veo dentro de esa comunidad invierto cientos de euros al mes en apoyarles porque veo que están haciendo un facebook alternativo que es pro privacidad pro empresa y que no te roban los datos y que no manipulan al usuario con publicidad pues eso lo apoyo y parte de mi identidad está en esa misión luego estamos con esta de como en casa luego es mi grupo de amigos luego es mil historias que me gustan de libros o sea es como no estoy metido en un sitio y estoy ahí encerrado por aquí dice que te tienen miedo ¿quién? a ver ¿qué dices? ¿en serio? sí Nieves dices curioso estamos aquí para perder el miedo al miedo y te tememos a ti Íñigo una incongruencia porque a mí también me pasa bueno pues es un entrenador un entrenador un entrenador completamente ahora ¿el miedo viene de mí o de algo que uno está proyectando en mí? porque esto a mí me ha pasado a mí profesores y tal pues no no me atreví a hacerles una pregunta porque ¿y si la cago? ¿y si me responde algo borde? ¿y si me grita? yo creo que no he gritado a nadie no sé pues está bien úsame úsame para crecer no pero es interesante que eso suceda para que para ver qué están proyectando o qué te están exigiendo que 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 respondas ¿no? cada uno que está poniendo ante tus tus respuestas listo me gire claro porque si te fijas nosotros hemos conocido a decenas de terapeutas coaches profesores y como cada uno tiene su personalidad y unos más unos son más amorosos otros son más militares joe yo creo que soy bastante poco militar y no déjame contar lo mío sí claro no que que yo por ejemplo que ahora estoy volviendo a hacer terapia para profundizar para seguir aprendiendo ¿no? y ver también la perspectiva que usa mi terapeuta que muchos de aquí la temerían bastante no 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 vamos a ver vamos a ver una cosa yo en terapia yo en terapia no me gusta que que la persona sea cariñosa o que me alabe o que me dore mucho la píldora o que me siga el juego a mi historia psicológica ¿no? y he buscado precisamente a este perfil que fue profesora mía porque te dice verdades como puños pero es bastante borde a veces bueno yo proyecto la etiqueta de borde en ella no es cruda es cruda sin adornos sin fornituras y va a pero mil veces más que yo mil veces más mil veces más y es lo que yo creo a mí es lo que me gusta y lo que busco es lo que querías tú tú querías caña yo quería caña yo te planteé ir con un terapeuta que es súper es todo es la vía del amor o sea es el amor es ternura es acógete acompáñate etcétera y es súper poderoso en ciertos contextos para ciertas personas en ciertos momentos de la vida y cuando se lo recomendé a Rocío me dijo no quiero hardcore quiero caña es como yo hubo una época que me apetecía ir a a California a un campamento que se llama el Kokoro Camp que es una experiencia de los Navy Seals de Estados Unidos que es el entrenamiento militar más fuerte que existe a nivel cuerpo-mente y te cuesta dos mil dólares tienes que ir y pasar un test que tienes que poder hacer cincuenta flexiones seguidas treinta dominadas bueno una locura ¿no? y muchos empresarios y ejecutivos y mujeres también competidoras de crossfit y demás van ahí a pasar la prueba que no es la oficial es una que han creado unos Navy Seals retirados y te hacen estar una semana llevando troncos gigantes en equipo en el mar casi ahogándote sin dormir durante días sin comer en el bosque y te... no ¿sabes por qué no secta? porque desde el minuto uno te están diciendo venga abandona abandona uy estar muy cansado pero eso es una manipulación estupenda también no, no digo que esto sea una secta pero vamos que ese tampoco sería un argumento para no hacerlo secta ¿no? mira, mira Marta Marta ha confesado no, no, no estoy divertida dice Marta oye que sepáis que yo también le tengo un miedo oye ya basta ya me estáis me estáis desparramando esto es feedback o sea bueno, vale pues trabajaos todos chicos dice Marta ahora a todo el mundo he de confesar que a mí también me pasa de hecho esta es la primera vez que escribo y qué alivio por fin he dado el paso ¡olé! van para allá bueno, pues me alegro que hayas dado el paso dice Lidia te voy a usar para trabajar mi necesidad de aprobación úsame, úsame no te pases de usarme pero úsame dice Mar mira, Mar me ha defendido léelo tú para que no dice Mar yo lo siento pero a mí hasta me divierte hasta me divierte Íñigo además de recolocarme es curioso cómo cada uno percibimos desde distintos sitios a ver Íñigo es la persona más noble y más buena que os vamos eres mi hermana no vale no, no, no pero es verdad no, es verdad porque esto también estás estás tomando nota y eres muy sensible y si lo haces es con una intención es muy o sea lo fácil es ser súper agradable y por tu misma necesidad de aprobación aquí tú estás siendo desaprobado tú te pones en riesgo al tener esta actitud y estás tú también desafiando como decía antes tu necesidad de aprobación y necesidad de que te quieran y necesidad de que tal porque es muy fácil ser agradable y y dorar la píldora lo que pasa es que tú no quieres seguir por ese camino por mira me costó te lo juro años años atreverme a empezar a expresarme decir no cuando me apetecía decir lo que pensaba sentía y hacer lo que de verdad me apetecía y lo que no me apetecía no hacerlo y todavía a veces es un reto para mí y es una puta gozada una puta gozada cuando de repente empiezas a decir a una persona le dices no no me apetece gracias y cuando antes habrías dicho sí sí vale vale o ah vale sí venga vale pero por dentro tres días joder quería decir que no mierda y poco a poco cuando me fui atreviendo claro que pasó que me expuse a mucha crítica y a mucho juicio y a mucho rechazo de amigos que decían pero qué te pasa que eres un flipado eres un arrogante eres un egoísta solo piensas en ti y yo pensando joder yo claro al principio alucinaba y al principio me tiraban ¿no? decía eres egoísta y yo ah no claro joder venga me debería adaptar venga voy a decir que sí cuando en el fondo quería decir que no ¿qué pasó? que claro me pasa a veces con el newsletter que a veces mando un email un poco más controvertido un poco más no sé diciendo lo que creo que es verdad a la hora de hacer cambios y claro hay gente que me escribe diciendo tú no sabes lo que es esto cómo se nota que te has olvidado de lo que es estar con miedo etcétera etcétera miles historias proyectadas en mí culpándome de cómo se han sentido al leer una serie de letras neutras en una pantalla pero bueno ¿qué consigo con eso? que hay personas que me dan una oportunidad y creo que cuando ya me conocen de verdad empiezan a proyectar otras historias y empiezan a obtener valor de la relación conmigo y lo os animo a que sigamos entrenando estas fronteras fuertes de saber decir que no y saber decir que sí cuando realmente quieres porque lo que te va a permitir es crear un filtro en tu vida que repela a las personas que no quieres negativas tóxicas o como las quieras llamar tú en tu paradigma vital y va a atraer a las personas positivas que van a multiplicar tu crecimiento de forma automática solo siendo como quieres ser sin tener que hacer nada entonces está genial eso nos quedamos así el otro día ahora que haces eso rocío y yo estamos rocío y yo estamos todo el día hablando de a ver cómo mejoramos el método de repente uno dice venga vamos a tirar todo a la basura y empezamos de cero para ejercitar la mente y claro yo de repente me pongo pesado con rocío y le digo no porque claro si no esta frase no la decimos porque implica un malentendido de tal y rocío ya un día me dice guapo que quieres que me quede así me quede así y transmito energía directamente ¿te acuerdas? no claro es que cuando empieza a filosofar sobre la identidad la conciencia no dual parloteos hay que parlotear un poco o sea no es que no tiene sentido nada no y es el problema de hay personas que acaban viviendo esas ideas con muchísima angustia las personas que se obsesionan con ¿cómo se llamaba este tipo de obsesión? que me preguntan a veces ahora no me sale la palabra pero perderse en el sentido en el sentido de la existencia de qué es la realidad y qué no ¿sabes? se empiezan a enganchar ahí buscando certeza buscando respuestas y en general o sea y muchos de ellos algunos lo exploran con curiosidad y con asombro y otros lo exploran con gran angustia pero con gran angustia paralizante he visto algunas personas que me han traído cuando trabajaba siempre presencial sus cuadernos de esquemas de si el alma de estar horas y horas y horas dedicado yo llegué a tu terapeuta a parlotear sobre esto sí que hice dos sesiones solo llegué con mi cuaderno y le dije no es que no sé integrar la no dualidad con la psicología tal me dijo cierra cierra el cuaderno y también me pasó con Jorgen mi mentor que es de las personas que más me ha ayudado a cambiar con sus enseñanzas y le dije oye te puedo mandar un email antes de la sesión en la primera que hicimos sí mándamelo le mandé un tochaco así ultracondensado pensado durante una semana quiero transformar mi autoconcepto de esta manera y quiero hacer una técnica de tal empezó la sesión y me dijo olvida todo eso pon todo lo que sabes o crees que sabes sobre psicología y cambio personal y déjalo en una estantería mientras hablamos y automáticamente dije vale como que eso me sacó del patrón habitual y dije venga y ya estaba es que se había convertido en un patrón efectivamente estaba yo más abierto y era más humilde y dije venga me voy a abrir oye este tío porque le escuché en una entrevista y me gustó mucho como hablaba y dije uy este tipo tiene algo Nancy dice siempre me ha costado decir no o tratar mal a otra persona y desde el principio sentí mucho respeto por él porque logró salir adelante y romper paradigmas muchas veces yo prefiero callar y no opinar para evitar problemas aunque ya el no me sale más natural pues que bueno Nancy que bueno que ya te salga más natural César dice tengo una duda en cuanto a rechazar a personas tóxicas o aprovecharlas como pinche y espejo como lo diferenciamos pues mira ahora le das tú yo simplemente añado esto Don Juan Matus que es probablemente el máximo gurú que ha existido pero gurú auténtico bueno decía que es importante tener pinches tiranos en tu vida gente que te hace sentir miedo o que te hace sentir emociones negativas o que te hace sufrir supuestamente y tenerla ahí para trabajar tu carácter y tu desarrollo y para despertar y desarrollarte porque claro si solo huyes de esas personas y no tienes nada pues a lo mejor no tienes tantas oportunidades de crecer a mí me gusta combinar pero tener un par de personas que a lo mejor no les gusta la psicología y tienen más comportamientos disfuncionales las tengo ahí para yo desarrollarme y darlas amor y usarlas de espejo y el otro 90% lo centro en tener personas comprometidas con el cambio ¿tú qué dirías? ¿cómo lo diferenciamos? yo diría que no se puede sacar una regla rígida o generalizable y como que haya algo diferencial ¿no? porque cada relación es un mundo y pues depende si te estás vinculando con un familiar con tu madre con tu hijo o con alguien o sea que es una parte de la relación no generalizable a un todo entonces ir viendo momento a momento no como una idea de qué hago con esta persona cómo es tóxica la aprovecho no la aprovecho no como una idea sino como una experiencia ver cómo te hace sentir si realmente te está ayudando a hacer a espejarte y evolucionar o no porque se puede convertir en una idea de no claro como es tóxico pues voy a aprovechar para que me ayude a lidiar con personas tóxicas y luego no estás experimentando o no te está aportando el conocimiento que crees en forma de idea entonces bueno diría que cada caso ir estando muy presente en tu experiencia ver qué estás añadiendo qué historia te estás contando y ir jugando ir no sé qué has dicho tú me ha gustado tu respuesta mucho y es que no hay una respuesta generalizada y creo que esto es cuestión de ir desarrollando tu intuición y a medida que tú vas desarrollando habilidades psicológicas y despertando ante la naturaleza del pensamiento esos comportamientos se van reconfigurando y vas intuyendo esta persona sí esta no esta sí pero de esta manera esta no pero de esta manera haciendo distinciones vale Nancy aquí te voy a de retroalimentación dice dice Nancy por favor el próximo tipi trabajemos cómo ayudar a nuestras madres o evitar su influencia para promover la ansiedad bueno es que hemos estado comentando en la comunidad que Nancy y Mercedes estaban hablando de las madres y he dicho yo ay las madres qué fuente de todo son y les he propuesto pues que el próximo tipi hablemos de las madres y de cómo navegar nos da para cuántos tipis nos dan las madres no 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 es que si hablas con cierto tipo de terapeutas es como este le pasa tal la madre este le pasa tal la madre guárdate guárdate ahí luego me haces un previo nos haces un previo vale vamos a recorrer el psicoanálisis y sus teorías no 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 por favor no psicoanálisis no dice Nancy promover la ansiedad Nancy a estas alturas ahora Lidia va a decir uy le ha dicho que a estas alturas yo ya no hablo vamos a cambiar la ansiedad porque venga sal de tu zona cómoda a ver o sea influencia para promover la ansiedad y también te voy a pedir que cambies la palabra ansiedad el sustantivo por el verbo el proceso vale y no solo queremos ver como las madres venga ya te lo voy a regalar vale la próxima vez no me lo dices tú no solo vamos a ver como las madres pueden influir en el proceso de ansiar también vamos a ver como pueden influir ellas y nosotros en el proceso de confiar ojo ojo María dice a veces no comparto nada porque me parece muy simple lo que experimento y muy obvio bueno a lo mejor te sorprendes si lo compartes pruébalo una vez dice Mar valen suegras eso es otro tema para varios tipis otro día lo hacemos las suegras por supuesto ahora lo que lo que estamos practicando en Keck al final sí que son lo más cercano a principios universales generalizables para todos los contextos como por ejemplo la pregunta de qué le estoy exigiendo a mi madre a mi suegra a mi pareja a mí mismo al frutero etcétera pero sí hablaremos también de suegras podemos extenderlo como dice Ángela a familia o sea también a padres familiares de primer grado sí a padres porque la figura del padre también dice Nancy mira ya ha hecho refoco positivo dice quiero aprender y ser ejemplo para mis hijos aportar claridad y confianza genial ahí has hecho refoco en lugar de decir a lo mejor no quiero contagiarles ansiedad que a todos nos ha pasado no no quiero contagiar temores a mi familia o amigos quiero ser y hacemos no quiero conectar con la confianza con la confianza y transmitirla a la gente que quiero fíjate como tu cerebro ya cambia dice Asier a mi a mi suegra que no venga mucho por casa jaja le exijo cosas fáciles ay dios mío que trabajito yo creo que es donde mayor potencial de crecimiento hay y donde más entramos en la zona incómoda para crecer donde más reto hay es con las relaciones sentimentales con familia y pareja con amigos también pero con familia y pareja el vínculo las fronteras se abren un poco más bueno también con amigos quien decía la frase de si te crees iluminado vete a pasar un verano con tu familia conviviendo en la misma casa yo si la escuché al tole pero creo que él la sacó de otro lado también es verdad hoy yo justo estaba pensando en mamá me venían imágenes de que me imaginaba que bueno está entre nosotros pero me imaginaba que de repente cuando yo tenga un hijo me decía que raro es tu hijo o algo así porque claro yo soy muy friki que no le quiero llevar a un colegio y demás y yo ya me imaginaba peleándome tú que te has creído llamando raro a mi hijo ni se te ocurra decirlo de enfrente de él todo parloteando en una piensadilla y fíjate que hoy he tenido un un ajá o un recordatorio relajante y es que estaba perdido en una piensadilla ¿no? de peleándome con mi madre de repente he sentido un cuatro de agresividad por ponerle un nombre ¿no? aquí de tensión en el pecho y por un momento he caído en el malentendido de creer que esa sensación era un indicador de seguir elaborando el contenido de la piensadilla y pensando en frases ay si me dice esto respondería esto y de repente he despertado lo he notado y como que me he bajado de la rueda de ratón y he dicho no, no, no pero por un momento parecía que la sensación indicaba seguir con la historia ¿sabes? invitaba invitaba ¿no? también a seguir con la historia claro pero luego he mirado dentro la he notado he sentido el movimiento he respirado y me he preguntado ¿es esta sensación un indicador de ve y sigue parloteando? como cuando por ejemplo a lo mejor sientes una tensión en el pecho y dices no, es que claro la sensación me ha hecho ir a por el chocolate y devorármelo y claro en realidad no es la sensación que te ha hecho moverte es como lo has interpretado la sensación de la asociación que has hecho y a veces merece la pena hacer esa práctica ¿no? que no siempre tiene que funcionar perfecto pero a veces descubres que la sensación no me obliga a hacer nada simplemente ni significa nada es neutro simplemente me había perdido en una asociación y simplemente la notamos y pasa lo mismo cuando tengo un síntoma corporal y temo que responda a alguna posible enfermedad y parece que esa sensación me está invitando a razonar mucho sobre ello a descartar y a perderme ahí como en un intento de controlar de tranquilizarme o de lo que fuera y lo único que hace es perderme cada vez más en una fantasía y entonces justo darte cuenta de que la sensación te invita desde este lugar contraintuitivo parece que para calmarte tienes que seguir parloteando y encontrar respuestas en tu cabeza tratar de solucionar una no situación sucediendo que parece que está sucediendo ahora pero que no está sucediendo y cada vez se pierde más uno en el pensar generando cada vez más y más tensión y a cuanta más tensión siento más me pierdo en el pensamiento parece que la mujer va a ser cortada por el mago en el escenario con la guillotina parece parece uno si no conoce la naturaleza ilusoria de la magia ve el truco de la guillotina y puede sentir un susto una tensión en el pecho y cuando el mago le lleva detrás del escenario y le muestra como la mujer en realidad estaba escondida por un sitio secreto dice ah vale vale no hay que hacer nada y no se resuelve nada a través de más y más pensar pues nada hemos parloteado un buen rato sobre sectas luego hemos divagado sobre otras cosas importantes creo y seguimos cuestionando el tema es hasta dónde en qué contextos de qué maneras y por favor el que comente la comunidad que se ponga la foto yo le ayudo a instalarla si no sabe si no sabe ponerla por favor animaros a comentar si queréis empezar practicando en privado a recibido conmigo por favor abriros a la retroalimentación nosotros también estamos abiertos animaos abríos abríos animaos pues nada gente un placer estar con ustedes y dice Nancy es verdad a mí Íñigo me ayudó a colocar mi foto vale pues muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos lunes que viene un abrazo enorme hasta la semana que viene adiós adiós